Como es tradicional el gobernador de Risaralda, Carlos Alberto Botero asistió a la celebración del Día del Tendero, organizado por Fenalco Risaralda y apoyo de la Administración Departamental. Al evento participaron los tenderos de todo Risaralda, donde disfrutaron de una serie de actividades como presentaciones musicales y rifas para los asistentes. El tendero es una forma de vida, es una gente que está luchando por sí misma, sacando la familia adelante y creemos por ahí siempre que apoyarlos. Y todo ese tipo de tareas que hacen a través de Fenalco, de la alcaldía, la gobernación y todos con ellos, se ha hecho una economía en el barrio muy importante. El grupo de grado 11-1 de la jornada diurna del Colegio San Nicolás fue el ganador del concurso La Paz Empieza en el Hogar. Este primer lugar lo alcanzaron gracias a la puesta en escena de la comparsa La Paz Empieza en el Hogar, cargada de música y pancartas alusivas sobre la importancia de la paz en todos los entornos. Al final, el jurado calificador y los aplausos del público les dieron el título, el cual les permitirá visitar con todos los gastos pagos a un centro recreativo de la región.